Tengo un hermano a quien le dicen que es un poeta cuando habla de locadrón Para mucha gente el ha fallecido de cualquier manera el tiempo para mí Este es el terror siempre a Javi, este es el terror siempre a vos Este es el terror siempre a Javi, este es el terror siempre a vos Subo letras a hablar de toda mi justicia un poco rara si con algo de razón Para mucha gente el ha fallecido de cualquier manera si le digo para mí Este es el terror siempre a Javi, este es el terror siempre a vos Este es el terror siempre a Javi, este es el terror siempre a vos Los bastardos, chicos acérquese al micrófono, gracias por haber venido Chico con las cosas, que grande eh, mostrame el cassette eh, la nueva producción Acá estamos haciendo lo posible loco para salir, salir al local Mira acá también, Anarquía y Rebeldía los bastardos los piden mucho de la radio Estuvieron, ustedes tocaron soporte de varias bandas no? Si, todos son muertos de 10 minutos Acá estamos tocando, estamos haciendo lo posible de hacer un placer loco Claro, estamos haciendo juego eh, che chicos desde ya los felicito, muchísimas gracias por haberse venido hasta acá Y mucha suerte con Anarquía y Rebeldía que es el disco, el cassette de los bastardos independientes Sé que cuesta mucho sacar Si, está bien, bárbaro Chicos, muchísimas gracias por haber venido Que grande, los bastardos